Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya le comentaba yo al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con esta extraordinaria productora de televisión, queridísima y admirada amiga, Carla Estrada, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Hola, Carla. Qué gusto verte y verte también, te comentaba yo por ahí. Gracias. Igual, un día de retrasado, pero feliz sea de la buena amistad. Igualmente, querida Carla, espero que la hayas pasado muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Me imagino que debes estar muy contenta. Hay muchas cosas que te deben de tener muy contenta. El principal motivo de esta conversación era conocer tu emoción como mamá, porque pocas veces te vemos en esa faceta con la nominación del querido Carlos, a quien aprovecho para mandarle un abrazo enorme de nueva cuenta. Me imagino que debes de estar que no cabes. Sí, la verdad estoy muy contenta, muy feliz. Ya sabes, como que de repente se te vienen peliculitas de cuando él era chiquito, de cuando hizo una travesura, de cuando tal y cual. Pero la verdad es que lo único que puedo decir es que le agradezco mucho a Dios a la vida por todo lo vivido y por todo lo que nos ha pasado, por la lejanía. Para mí no ha sido fácil, porque yo soy una mamá mexicana, yo no soy una mamá grinda, de que hace a los 18 años luego se va. Para mí eso no existía, no estaba dentro de mis planes, por ejemplo. Pero finalmente lo que sí está dentro de mis planes es ayudar y apoyar los sueños de mi hijo. Así es. No los míos, no los míos. Esa es harina de otro costal, Carla, digámoslo así, ¿no? Los tuyos son harina de otro costal. Es increíble. Es increíble cómo pasa el tiempo además, ¿no, Carla? Como mamá, tú te imaginas muchas cosas y quisieras, la verdad te voy a decir, yo quería que aprendiera todo, inglés, a nadar, a esquiar, a andar en bicicleta, todo. Pero de repente te das cuenta que le das tantos elementos que quiere volar. Y entonces dices, claro, lo que quieres es que tengas unas alas grandes para volar. Pero cuando ya le ves las alas y ves realmente y comienzas a volar, dices, espérame, ya no estoy tan de acuerdo. Entonces es como mamá, siempre estás como en una contradicción, dice bien, dice mal. ¿Hasta dónde lo quiero tener aquí amarrado a mi espalda? ¿Y hasta dónde no? Quiero que vuele. Es siempre, es una escuela. Sí, voló temprano, pero voló muy bien. Eso te debe de tener muy orgullosa, Carla. Está nominado al Oscar, es una cosa de verdad. Al Oscar. Al Oscar, Carla. Me imagino que tú te lo repites constantemente como te lo acabas de repetir en este momento. O sea, otra vez voy a llorar, Carla. No, no, no. No te disenciona, que no te culparía, porque me imagino la emoción debe ser mucha. ¿Lo vas a acompañar a la ceremonia? Pues mira, la verdad es que no lo sabemos todavía porque tu novia es la que hace la voz de raya. Entonces, yo también me lo pregunto y digo, a ver, ¿qué quiero? Que mi hijo vaya con su mamá o que mi hijo vaya con su novia. Es lo mismo, ya sabes. Entonces, yo digo, yo me quedo callada, no digo nada. Trato de conseguir boletos que no los puedo conseguir. Pero ayer antes me habla mi hijo y me dice, oye mamá, es que me encantaría que estuvieras conmigo en la prevención. Y yo así, dice, estoy buscando que me den un boleto más para él y tú y yo, ¿no? Entonces, la verdad que me dio mucha emoción. Y se lo dije, le dije, mi amor, sería la más feliz de estar contigo ese día. Pero también entiendo que eres un hombre y tienes una pareja y no te sientas comprometido conmigo. Claro que yo, por ejemplo, la verdad es cortándome la vena. Pero tú y yo también, ya sabes, cuando están las pocas rojas, están los fotógrafos y eso. No me importa. O sea, cuando tienes un hijo del cual te sientes tan orgullosa, la verdad que lo que quiero es su felicidad y estar cerca de él como se pueda. Así es, así es. Eso es al final lo que todos los padres queremos, o la gran mayoría, ¿no? Que sean felices. No importa cómo, pero que sean felices, Carla. Oye, lo que sí me pude dar cuenta es que trabaja prácticamente todo el día. Ahorita ya está en otro proyecto, me comentaba, platicé con él hace poco con motivo de la nominación. Y está full trabajando. Sus horarios son de 7 de la mañana a 10 de la noche. De hecho, la entrevista la dijimos muy por la noche. Y me preguntaba yo, pues, ¿a quién habrá salido? O sea, ¿de dónde habrá sacado esto? Carlos, no sé, su mamá tan tranquila, tan, 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 ¿no? Este, tan poco dinámica, tan poco creativa. Cuando trato de criticarlo, volteé, me dice, ma, lo aprendí de ti. Pero, mi amor, tienes que vivir y tienes que hacer. Entonces, él ha logrado un gran trabajo. Él está haciendo ahorita dos películas, él está haciendo un documental. Tiene muchos planes, está trabajando muy duro. Pero también pienso que está en su etapa muy productiva. Entonces, y él es feliz. Si tú le preguntas, es mucho trabajo, te va a decir, sí, pero está contento porque está haciendo lo que le gusta. Y eso se me hace un regalo de la vida. O sea, no todos podemos hacer lo que nos gusta. Oye, Carly, ¿siempre tuvo esa vocación, Carlos? Sí, 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 desde chiquito. Desde chiquito. Yo creo que su primer película, fíjate, cuando era chiquito, pues, me la llevaba a las locaciones. Sí, había un camarógrafo buenísimo y se lo agarraba. Entonces, mi hijo tenía su camarita portátil. Y entonces, cinco, cuatro, tres, dos, y él en el piso, el camarógrafo, así. En una de esas, el camarógrafo me dice, oye, se repite la escena. Porque dije, no, quedó perfecta. No, no, Carla, es que a mí, no sé qué. Dije, bueno, pues, se repite. Y la estoy repitiendo y en eso veo que se regrese y le da un sape a mi hijo. ¡Órale, cabrón! Ya, no, no haces bien. Y entonces volteó, pero ya estaban los artistas al día y ya no podía. Me paro y le dije, ¿qué pasas, eh? Dijo, dame chance, es que lo hizo mal, Carlos. Y le dije, no inventes. Entonces sí, él desde chiquito le gustaba mucho la cámara, el entender por qué los cortes, y él vivió entre actores, escritores, directores, él durmió en una maca cuando era necesario, le durmía en una cama rica cuando era necesario, se comía una torta conmigo en una banqueta o comíamos en un restaurante rico. Entonces él tiene toda esa ambigüedad de vida, la conoce perfecto, nadie se la cuenta, la vivió. Y le dice que yo pienso para experiencia. Lo lleva en la sangre al fin y al cabo, conoce a fondo este asunto de la producción y la dirección, que para nada es sencillo, Carla, que para nada es sencillo. Para nadie, para nada es sencillo. Si me preguntaras a mí qué es lo que tu hijo más aprendió de ti o qué fue lo que le dejaste, yo te diría que el ejemplo, que el ejemplo, más allá de las palabras, más allá de platicar mucho con él y de decirle que sí, que no, que es ético y que no, él lo vio. Él lo vivió, él lo vio y pues sobre eso son sus bases y gracias a Dios son unas bases preciosas porque sus tres producciones importantes que ha hecho de películas, pues todas tienen un contenido social, todas tienen una enseñanza, todas tienen un aprendizaje. Y eso sí lo aprendió de mí cuando comencé a hacer las novelas con causa, que no se pelea el dar un mensaje positivo y propositivo con la diversión y el entretenimiento. Así es. No están peleados, se pueden convidar. Así es. Oye, yo no sabes de verdad cuánto te agradezco que estés compartiendo este, pues esta satisfacción, este orgullo con el público de este espacio, Carla, porque si es un momento, me imagino, bien importante para ti. Sí, es como, no sé, uno de los reconocimientos más importantes en tu vida, ¿no? Definitivo. No hay más. No hay más. Yo puedo tener premios, reconocimientos, pero de verdad, el ver que tu hijo es un hombre, va a decir un niño. Es increíble. Es que así pasa, no los dejamos de ver como niños. Es increíble. Es un hombre de bien, es un hombre de trabajo, de esfuerzo y que es reconocido internacionalmente en un mundo donde, pues no es su idioma, no es su cultura, pero que aún así él solo se ha abierto las puertas en otro mundo, en un mundo muy competitivo, en un mundo que exige mucho. Y él está a la altura como mexicano. ¡Ah! Te felicito, Carla. De verdad, no sabes. Bueno, sí lo sabes, porque sabes el gran cariño que te tengo y el aprecio que te tengo, la admiración que te tengo como profesional y sabes el gusto que me da que Carlos esté dibujando de esta manera y lo que significa para ti también. De verdad, en serio. Mmm, es increíble. Qué padre. Eso está increíble. No puedo dejarte de preguntar también por lo tuyo, que no es poco, ¿no? Nunca ha sido poco, querida Carla. ¿Qué hay con la serie de Gloria Trevi? ¿Estás en pausa? Se han dicho muchas cosas sobre la serie. Se dijo, entre otras cosas, que se ponía en pausa ahorita, que los recursos iban destinados a otro proyecto, que es el de Vicente Fernández, por la premura y que había tenido que esperar la serie de Gloria Trevi. ¿Qué hay con esto, Carla? ¿Nos puedes poner puntos sobre las ideas? Mira, tanto como que tomó este dinero para lo otro, no te lo puedo asegurar porque no es mi responsabilidad y no lo sé. Lo que sí sé es que la instrucción que tengo yo es que nosotros arrancamos a finales de este año y que se está trabajando en la parte de la preproducción, en esta historia tan complicada, tan difícil, tan sensible, pues con tantos matices que tiene Gloria, los que hay tanta gente que está a favor, tanta gente que está en contra de ella, pero lo que sí te puedo decir es que hemos hecho muchas entrevistas con Gloria, muchas, muchas, con muchas de las niñas que estuvieron con ella compartiendo estos momentos difíciles, con gente que estuvo en la cárcel con ella, gente de su familia, con muchas personas, con jueces, con abogados, con todas estas personas que han tenido que ver en esta vida tan difícil, tan complicada de Gloria, y tan hermosa también, porque tiene cosas y pasajes hermosos como el que hoy por hoy te llena los estadios y tú la ves y es un espectáculo extraordinario. Y también veo detrás de cámaras cómo trabaja, cómo se esfuerza, cómo es delicada con sus cosas, cómo es aplicada con su familia. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy interesante el poder hacer toda esta investigación y estar dentro del grupo de los que estamos escribiendo. No ha sido fácil, pero es muy interesante y espero que cuando salga al aire, cuando se grabe, no sé cuándo, pues sea del agrado de ustedes. ¿No sabes cuándo? No, no, no. ¿No sabes cuándo? Bueno, hasta ahorita la idea es que a finales de año estemos iniciando el agrado. Pero, al fin y al cabo, esta pausa, si es que hay una o si es que hubo una, pues a ti te sirve como productora, me imagino, para seguir con los detalles, para seguir acumulando material, para seguir con las investigaciones. Digo, esto es positivo en este caso. Totalmente, definitivamente, para mí ha sido muy bueno en todos los sentidos. Personalmente, porque imagínate todo lo que yo puedo convivir ahorita, si yo estuviera grabando ahorita sería una complicación dejar esto para estar en el otro. Entonces, para mí ahorita mis tiempos pueden ser a través de Zoom, los tiempos son míos, puedo hacerlos donde sea. Entonces, personalmente puedo vivir una vida que no se puede cuando se está grabando. Y por el otro lado, pues claro, que leo más, le doy un poquito más de tiempo a los libretos, entiendo mucho más y podremos hacer una preproducción un poco, entre comillas, porque no tenemos todo el dinero para hacer la preproducción todo este tiempo. Me encantaría, pero no es así. Pero sí, obviamente, yo sí puedo trabajar un poquito más los libretos. Este es el proyecto que te ocupa este año, ¿verdad? Así es. En esto estás a punto. Ah, bueno, ese no es proyecto. Bueno, sí, sí, en realidad los hijos sí son proyectos. Tienes toda la razón, ¿no? Muchas veces, primero. No, nunca dejará de ser un proyecto eso. Tienes toda la razón. Mi papá me dijo, cuando tengas hijos no vas a volver a dormir en tu vida. Nunca, jamás, nunca. Primero porque no te dejan dormir, pues tan chiquitos, y después porque no duermes por el pendiente, por la felicidad, pero ya no vuelves a dormir igual. Por la emoción. Claro. Así digo, ay, Carla, hazlo consciente. O sea, no es cualquier cosa. Así es, así es. Carla, felicidades. De verdad, en serio, tenía muchas ganas de platicar contigo, de verte, de abrazarte, lo que sea por este medio, y de felicitarte por esto que estás viviendo como mamá. Y, bueno, como productora nunca, nunca he tenido duda. Los logros, los logros son más bonitos, y las cosas bonitas son, y las feas también, siempre serán mejor en compañía. Siempre. Entonces, yo le digo a mi hijo, tenemos salud y tenemos amor para compartir todo esto. Entonces, gracias por compartirlo conmigo también. Oye, prométeme algo, si vas a los Oscar, regresando, ¿me platicas? Claro, si es que puedo hablar. De porción va a estar, de verdad, ya está. Hacemos un esfuerzo. Órale, yo te molesto, yo te busco y a ver si lo logramos. Claro que sí. Te abrazo con todo cariño, querida Carla, y me da mucho gusto verte también, en todos los sentidos. A mí también. Muchas gracias. Felicidades por todo. Igualmente. Carla Estrada, señores y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx